Hola mi gente de InviertenRD, nos encontramos en un nuevo video. Señores, hoy vamos a hacer un vlog. Andamos con Gabriel, Gabriel Camps, es un nuevo integrante a la empresa. Y él se va a estar encargando de los apartamentos listos, dígase de reventa, en Santo Domingo. Y hoy vamos a conocer unos bicochitos. Si usted quiere saber más, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que, ¡vamos arriba! Ok, señores, estamos ahora en la Paseo de los Locutores. Este es el Parque Buen Pastor, mire lo bonito que se ve. Y vamos hacia la torre. Este Paseo de los Locutores, les decía, estamos a pocas cuadras, estamos hablando como unas dos o tres cuadras de la Winston Churchill. Y estamos a tan solo dos o tres de la Avenida 27 de Febrero. Señores, en ubicación estamos uno, ¿a qué tú dices, Gabriel? Estamos en el mismo centro. Estamos en el mismo centro. Entonces, acabamos de llegar a la torre, mire aquí. ¡Wow, wow, wow! Espérense, yo les sigo mostrando ahora, déjenos por aquí, vamos arriba. ¡Wow, señores! ¡Wow, wow, wow, wow! Pero qué bella, señores, está esta torre, señores. Bueno, en breve les seguimos mostrando, mire el entorno. Nos quedan unas cuatro o cinco unidades en esta torre. Les explico un poquito. El polígono central es Naco, Piantini, Serrayez y Paraíso. Son las cuatro zonas. Pero Evaristo Morales, por el desarrollo y por el crecimiento impresionante que han tenido, la buena ubicación que tienen, lo que divide a Evaristo Morales, que no pertenece al polígono central, del polígono central es simplemente la Chulche. Por ejemplo, en la Chulche están los comercios más importantes del polígono central. Además, también, por ejemplo, tenemos el Hotel Intercontinental, un hotel bellísimo, precioso. Señores, y estamos aquí en Evaristo Morales. Significa que es una zona que para un tema de inversión, para un tema de vivir, sería ideal para que usted pueda invertir. Así que quédese hasta el final, le vamos a estar mostrando todo. Ya Gabriel me dijo para que nos parqueamos. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que quédese ahí, vamos arriba. Miren la zona, aquí tenemos una farmacia, tenemos edificios aquí. Miren cómo está todo. El mini marker. Entonces, esta es la torre que vamos a ver. Quédese ahí y vamos arriba. Wow, pero miren ese swing, señores. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. En breve le vamos a mostrar a Gabriel, porque Gabriel es que conoce estos apartamentos. Yo nunca he venido. Señores, miren a todo el equipo aquí. Este es el lobby, climatizado. Todos ready. Carolina, saludando aquí. César, Carolina, saludando. Vamos arriba entonces, señores. Ok, una preguntita, una preguntita. Estamos en vivo. Tenemos dos ascensores, ¿verdad? Entonces, explícame un poquito, Gabriel. ¿Sabes cuántos niveles tiene la torre? Eh, nueve. Doce. Confírmeme, por favor. Estamos en vivo. Esto está grabando. Son doce, de nueve a doce. El, 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 el... No, son nueve pisos. Son nueve pisos, ok. Entonces, una preguntita. Todavía, señores, si ustedes ven, tenemos esto, porque cuando la torre está en proceso de entrega, lo que hacen es que le pongan esto para que no se ensucie ni se maltrate el ascensor. Gabriel, háblame un poquito sobre la torre. Veo que hay varios apartamentos por niveles. Entonces, ¿cuánto tenemos de una habitación y cuánto de dos? En el piso. No, no, en total. ¿Cuántos apartamentos hay disponibles? Tenemos ocho apartamentos. Ocho apartamentos, bien. De los cuales tres son de una habitación y el resto de dos habitaciones. Tres de una habitación y cinco de dos. De dos. Ok, entonces háblame del precio de los de una. Los de una habitación raman entre 160 y 170. Ok, ¿y dos habitaciones? Uno de los 163. Ok, ¿y dos habitaciones? Mi dos habitación inicia en 2.17. Ajá. Y luego tenemos dos apartamentos en el octavo piso de 290 y 300. Háblame del metraje de los de una habitación, ¿te acuerdas? Raman como los 80. Ok, señores, estamos confirmando ahora mismo. Entonces tenemos una habitación total de 91 metros. Me imagino que este es porque es el segundo nivel y tiene una terraza. Vamos a ver. Este vale 164.500 y tenemos de 86 metros. Oye, señores, está muy bueno, hermano. El de 86. Está muy el de 86. Ok, señores, vamos a ver el de 86 para que usted lo vea. Para que tú me lo muestres. Ok, aquí va la estufa, el extractor. Y aquí, ¿qué tenemos, hermano? Aquí tenemos un material abado. Ok, no tenemos cuarto de servicio en el de una habitación, ¿correcto? Correcto. Ok. Aquí le paso para la nevera. Ajá, déjame verlo. Bien. ¿Este qué nivel es? ¿El 4? El 4 nivel. Miren lo bueno de esto. Miren lo bueno de esto, señores. Aquí nadie le va a construir. Nadie le va a construir porque eso, mire, ese edificio que hay ahí tiene más de un, dos, tres, cuatro niveles. Ya nadie le va a construir al lado. Esa vista va a ser ininterrumpida. Eso es muy importante. Muy importante. Entonces, tenemos aquí, hermano, balcón integrado, sala comedor y tenemos una habitación aquí, ¿cierto? Ok. Tenemos una habitación. Su walking closer. Eso es bueno. Lo bueno, señores, que tenemos aquí es que... Ok, aquí va una mampara, señores. Aquí va un vidrio que ahí va a ser el área de la bañera. Lo bueno, hermano, de estos apartamentos es que como son apartamentos nuevos, la gente lo compra. Y tiene la opción del año de garantía. Tú sabes que cuando uno lo compra a la constructora, te dan el año de garantía. Entonces, me dijiste que tenemos tres unidades de una habitación y cinco de dos habitaciones. Dime cuál es el piso más alto en el de dos habitaciones. El de los octavos. ¿Cuánto vale ese? Ese vale eso de 300 y 190. No, no, vámonos a uno de dos habitaciones. Oigan esto, dos habitaciones de 217.500. ¿Ese que pedí? Sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Entramos por aquí, señores. Ahí hay un ascensor. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis unidades. Tenemos seis unidades por nivel. Vamos a confirmar. Esto creo que es el... Si te lo hago aquí, eso es porque esa es la escalera de emergencia. Ah, esta es la escalera de emergencia. Importantísimo esto. Y entonces... Ajá. Do en el medio. Do en el medio. Ok. Ok, entonces, miren esto, señores. ¿Se da poco más? ¿Cuántos metros que tenemos aquí, hermano? Confirmo. El confirmo son 107 en el total. 81 en el apartamento. Ok, pues, presentamelo, police. Está buena la cocina. Muy hambre. Debería de tomarte... En su etapa, en su cruz. Este sí tiene un cuarto de servicio. No hay lavado. Y aquí el juego es un poquito diferente. Un cuarto de servicio. Usuales. Ok. Wow. Sí, nadie... No nos van a construir nada aquí. No nos van a construir nada aquí. Detrás de estas torres tenemos la 27 de febrero. Detrás de esta torre, ¿cierto, Gabriel? Correcto. Ok, vamos entonces a las habitaciones. Te sigo. ¿Esto es un baño para las dos habitaciones? Sí, dos habitaciones. Ok. Aquí tenemos la habitación. Tiene también su brisa. Sí, dos habitaciones. Sí, dos habitaciones. Sí, dos habitaciones. Ajá. Eso tú lo vamos a ver, que se ve nada. Y eso es otro aire. Mm. Igual que para otro. ok entonces tenemos un baño de visita y tenemos un baño a dos habitaciones bien entonces señores vamos a explicarle algo si usted quiere mayor información bueno nos falta el área social y ahí hablamos entonces de cómo el financiamiento y el proceso para comprarlo vamos arriba señores acabamos de llegar ahora mismo al área social lo primero que tiene un área de coworking guau señores pero esto está fenomenal usted se imagina uno con invertir aquí viene y vamos a poner que con el bnb pero quiere venir a trabajar dejar un niño ahí uno sube aquí está ahí prende si exacto bien no han puesto el aire pero tiene hasta salida de bocina y todo salida de audio señores está fenomenal yo muy pocas torres tienen el tema de área coworking otro paneo para que usted lo vea bien ok vamos arriba señores vamos arriba manténgase ahí como por aquí entonces tenemos los baños aquí pero espérate que aquí hay swing aquí hay aquí hay una televisión ok espérate dime de nuevo dime de nuevo aquí hay una televisión miren su baile guau miren esto qué bonito miren qué bello vamos a ver aquí guau 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 me gusta me gusta lo que veo me encanta me encanta señores me encanta miren su piscinita aquí automáticamente tenemos acceso a bueno tenemos que entrar por el otro lado para que veamos el tema de los de los aquí tiene su baño tiene dos baños tiene uno afuera y tiene uno aquí excelente tiene uno que se usa para el gimnasio para la piscina ok ok es muy importante porque así entonces la gente no entra y está pisando todo cuando estaba cuando está mojado entonces vamos a verlo por aquí para que vean el gimnasio miren aquí el gimnasio muy bueno ustedes saben señores que yo siempre digo hermano que no es lo que compras sino lo que vives al comprar entonces señores está está este ambiente si está chulísimo se siente muy bien entonces vamos a hablar del financiamiento ahora gabriel háblame entonces un poquito sobre vamos primero a recapitular háblame de los precios de los de uno y los de dos habitaciones los niveles que están disponibles y cuál es el metraje que tenemos total del apartamento del apartamento que no incluye parqueo para que usted sepa lo de una habitación que tenemos tenemos una habitación en el segundo nivel en el cuarto nivel ok el metraje total de cada uno en el segundo piso 91 metros es una habitación una habitación ok en el cuarto nivel tenemos dos apartamentos tenemos ya el de 86 metros y el de 106 metros 107 metros ok estamos hablando de una habitación verdad de una habitación sería me equivoqué son dos de una habitación ok son dos de una habitación entonces cuáles son los niveles de los de una habitación cuarto nivel y cuál más el segundo nivel y el cuarto el segundo nivel el cuarto háblame del segundo nivel cuánto vale el del segundo nivel vale 161 164 y el del cuarto nivel vale 161 161 bien porque el primer nivel es un poquito más amplio el parqueo es un poco más amplio a ya bien tiene un parqueo doble en el cual te cabe un vehículo y un polvo y una pregunta háblame de los de dos habitaciones cuál que tenemos en el cuarto nivel de dos habitaciones y cuánto vale cuál es el metraje y cuánto vale tenemos uno de me traje 107 metros un apartamento amplio el cual tiene un costo de 217 mil dólares ok y si yo quiero un piso alto que tú me dijiste que hay uno en el octavo nivel tenemos dos en el octavo nivel dale de dos habitaciones si cada uno tiene dos parqueos techados y tiene un área especial aparte de estar en la que estamos tiene un área adicional encima de nosotros de 50 metros de 50 metros ya el propietario decide lo que quiere hacer con esa área es una área en blanco ahora mismo bien el propietario dispone lo que quiere hacer bien cuánto vale ese tenemos el tenemos uno de 291 y otro de 303 wow bueno señores entonces miren lo que vamos a hacer vamos a hablarle ahora sobre cómo usted puede comprar estos apartamentos aquí en evaristo morales gabriel háblame sobre cómo yo puedo comprar si yo quiero comprar un apartamento cuál es el proceso para él bueno depende si tú eres de aquí si tú eres dominicano el banco te presta hasta un 80% bien lo cual sólo tiene que disponer de ese 20% y hacer tu proceso de financiamiento con el banco bien institución de tu preferencia o con la que nosotros trabajamos ok bien y si yo vivo fuera si tú vives en el extranjero él te financian hasta un 70% bien dígase que en vez de buscar un 20 en este caso bien ok ok señores potamos red si usted quiere alguna información adicional o necesita alguna ayuda con los bancos este señor que está aquí gabriel camps trabajaba en una de las instituciones una de las mejores instituciones a nivel bancario que se llama la escuela con las mejores tasas que se llama el scotia van él ahora mismo no ya no está trabajando con el scotia van pero está trabajando con nosotros significa que ya tiene alianza nosotros también tenemos alianza con el scotia van si usted quiere un financiamiento para invertir en este proyecto que está están ahora en proceso de entrega aprovecha esta oportunidad una habitación cuál es mi económico 161 mil dólares y dos habitaciones 217 mil dólares así que señores aprovecha esta oportunidad recuerde suscribirse darle like y compartir gracias por llegar aquí y recuerde que estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones y